Después de las declaraciones del gobierno colombiano, le tocó a Lula da Silva, quien expresó su mayor preocupación, al ver que el CNE de Nicolás Maduro no postuló a la candidata Corina Lloris. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan muy buenas noches. Son justamente las 8 de hoy, martes 26 de marzo del año 2024. Tras el comunicado del gobierno de Colombia, ahora el turno fue para Brasil. El gobierno de Lula da Silva expresó su preocupación por la situación política en Venezuela y afirmó que impedir la postulación de la candidata de la Plataforma Unitaria Democrática, Corina Lloris, no es compatible con los acuerdos de Barbados. A través de un documento publicado por la Cancillería brasileña, la nación indicó que sigue con expectación y preocupación el desarrollo del proceso electoral en ese país. Se observa que la candidata indicada por la Plataforma Unitaria Fuerza Política de Oposición, sobre la cual no pesa decisiones judiciales, fue impedida de registrarse, lo cual no es compatible con los acuerdos de Barbados, señaló el gobierno de Brasil. La PUT trató hasta el último minuto de este lunes postular como su candidata presidencial a Corina Lloris, quien fue la elegida por María Corina Machado, para ser su representante ante los comicios del próximo 28 de julio, después de que se mantuviese su controversial inhabilitación. Ante ello, el gobierno brasileño acusó que está dispuesto a cooperar junto al resto de la comunidad internacional para que las elecciones constituyan un paso firme hacia la normalización de la vida política y el fortalecimiento de la democracia en Venezuela. Además, manifestaron su rechazo ante cualquier tipo de sanciones económicas impuestas sobre Venezuela, que según ellos solo contribuye a aislar y aumentar el sufrimiento de su pueblo. Es el segundo país aliado de Nicolás Maduro en expresar su preocupación por la situación en contra de la oposición venezolana, luego de que la Cancillería de Colombia del mandatario Gustavo Petro publicase en ese mismo martes su propio escrito, el cual fue rechazado por el canciller venezolano Iván Gil. Bueno, esto es lo que pasa. Lo que pasa es que estos gobiernos aliados de Nicolás Maduro, como es el de Petro y el de Brasil, ahí las instituciones funcionan y ahí la mayoría del alto mando militar, pues respetan la democracia y no quebrantan el juramento que hicieron para defender la democracia, las instituciones y estos países. De manera pues, qué bueno que el canciller está que trina, por ahí salió un comunicado, qué bueno, se los voy a leer ahora. Y dice así. Venezuela repudia injerencia del comunicado de la Cancillería brasileña. Bueno, bueno, esto se pone rico, se pone ronconcoso, se pone divino. El Ministerio para las Relaciones Exteriores emitió un comunicado este martes en el que mantiene su repudio al gris e injerencista comunicado redactado por funcionarios de la Cancillería brasileña. En el escrito, la Cancillería venezolana expresa que lo dicho por Brasil pareciera ser dictado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos porque se emiten comentarios cargados de profundo desconocimiento e ignorancia sobre la realidad política de Venezuela. El gobierno venezolano ha mantenido una conducta fiel a los principios que rigen la diplomacia y las relaciones de amistad con Brasil. Bajo ningún concepto emite ni emitirá juicios de valor sobre los procesos políticos y judiciales que ocurren en ese país. En consecuencia, no tiene la moral para exigir más estricto respeto al principio de no injerencia en asuntos internos y a nuestra democracia. Una de las más robustas de la región exige en el texto publicado desde la red social X. Esto es, señoras y señores, lo más cínico. De verdad, yo no puedo entender cómo pueden haber personas que puedan creer o que puedan prestar atención a estas declaraciones tan burlonas, estas declaraciones tan patéticas, tan canallescas. Decir que Venezuela es un país con una democracia robusta, señoras y señores, esto es como que escupirle la cara al venezolano. Cómo estaba Sofía, va a decir que en Venezuela la democracia es robusta. Cuando cada día detienen a las personas que piensan diferente, cuando detienen y desaparecen a las personas. Por ahí tenemos a Dinor Hernández, tenemos al otro señor este, al Viales, que todavía están desaparecidos desde que fueron detenidos. No se sabe de su paradero. Entonces, cómo este señor va a decir que en Venezuela, que Venezuela disfruta de una de las democracias más robustas de la región. Cuando a una candidata no se le permitió inscribirse en el registro electoral sin ella haber sido juzgada, sin haberse probado ningún tipo de delito de corrupción. Bueno, una maraña, señores, de una maraña de mentiras, de acusaciones, de delitos creados, de crímenes fabricados por ellos mismos. Entonces, señoras y señores, por el amor de Dios, mire, yo no sé, ellos hablan de la furia bolivariana, pero yo les voy a decir una cosa. Todo en la vida tiene una paciencia y si el pobre pueblo cubano ha salido a la calle a manifestarse pacíficamente, eso lo van a hacer los venezolanos. Pero entre esos venezolanos, les voy a decir una cosa, cuando la sublevación nacional, acompañada por cuatro, cinco, seis militares que ya estén cansados de esta vida, en este socialismo, yo no sé dónde se van a meter todas estas lacras. Porque la historia los va a juzgar, señoras y señores. Porque de verdad, que es que es el colmo que este señor diga lo que acaba de decir. Encima, encima, atreverse a retar a un aliado como es Brasil, háganme el favor. Señor, si Brasil está diciendo eso, es porque tiene toda la razón. Y si Petro, que es aliado de ustedes, también está preocupado, es porque ellos saben que ustedes están actuando mal. Aquí no hay para dónde coger. Petro y Lula han puesto los puntos sobre las IE, son socialistas como ustedes, son locos como ustedes, pero al final saben que ustedes la están embarrando cada día más. Esto ha sido todo de momento, nos veremos en otro contenido hasta mañana. Si nosotros seguimos confiando en ese estamento politiquero falsario, cualquier cosa que sinten te va a fracasar. Porque los primeros delatores son ellos, porque a ellos no les interesa salir de eso. Y tanto es así que no les interesa que cuando viene una racia y meten preso a un gentío, siempre meten preso a los pendejos hijos de Doña Petra y de Don José. Siempre meten preso a los pendejos, a los más pendejos de la partida. Ya nadie habla de los presos políticos. Ya nadie habla de los propios perseguidos de ellos. Ya nadie habla de todas las realidades que hayan ocurrido. Ninguno de esos candidatos que se inscribieron ha hablado en ningún momento del caso del teniente Ronald Ojeda. Ey, no me he olvidado del caso de Ronald Ojeda. Han ocurrido más cosas y por supuesto que vamos a seguir hablando del tema. Pero había una urgencia con este asunto porque evidentemente había una estafa en marcha. Y había muchísima gente queriéndome desde el viernes. Había un poco de gente insultándome en las redes sociales porque yo, bueno, no les gustaba ahí. Pero estamos en Semana Santa, amigos. Recuérdense que después del Calvario lo que viene es la crucifixión. ¡Gracias!